La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene sin dudas rincones entrañables. Los castellanos cuando llegaron a la isla de Gran Canaria se asentaron en el barranco, al lado del barranco Iniguada, por allí corría agua, y hoy ese barranco está, digamos que, sepultado bajo la autovía hacia el centro de la isla de Gran Canaria. Pero allí, siempre, al lado del barranco, siempre ha estado una plaza en donde históricamente colocaron hace mucho tiempo, como están viendo ahora, unos kioscos que forman parte de la historia de Las Palmas de Gran Canaria. Estas son fotos antiguas de esos kioscos. Bien, en el año 2022, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió gastarse 30.000 euros en rehabilitarlos, reacondicionarlos, porque los habían dejado venir abajo, estaban totalmente deteriorados, y 30.000 euros para, digamos, renovar esa imagen. Ha pasado más de un año, y los kioscos, después de su rehabilitación, siguen cerrados, pero no solo siguen cerrados, sino que se han vuelto a deteriorar de nuevo en la plaza de Las Ranas, están colocados esos kioscos, y volvemos a gastar dinero otra vez, porque la ineptitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es grandiosa. Eso es un problema creado por Augusto Dicusto Hidalgo, el anterior alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, del Partido Socialista, que hoy es vicepresidente del Cabildo, que es un inepto y un cateto total, y que ahora le ha dejado este problema a la actual alcaldesa Carolina Darias. Pues a Carolina Darias hay que decirle que urgentemente abra esos kioscos, dé licencias, conceda que alguien pueda poner allí puestos de flores, puestos de revistas, periódicos, puntos de información turística, cualquier cosa, menos dejar que esos kioscos históricos para Las Palmas de Gran Canaria se vuelvan a venir abajo y vuelvan a gastarse otros 30.000 euros. Esos son los políticos en Canarias. Y por mucho que uno batalle diciendo todos los días lo mal que está Las Palmas de Gran Canaria, en realidad casi todas las islas canarias, no nos van a cansar. Vamos a seguir insistiendo hasta que estos lumbreras que gestionan el dinero público hagan las cosas correctamente.